La sede de FEDA en Villarrobledo acogió ayer la sexta edición de Mejor con Vino, de la que la localidad es anfitriona por segunda vez. Un evento que pretende a través de una experiencia de maridaje entre los vinos y quesos de la provincia, promocionarlos y darlos a conocer sobre todo a empresas del sector hostelero y de distribución, poniendo en valor la calidad de los productos que en este caso se elaboran en Albacete. Al acto de presentación de esta jornada asistió el presidente de FEDA en Albacete, Artemio Pérez, acompañado por el alcalde de Villarrobledo Alberto González, el delegado de la Junta Pedro Antonio Ruiz Santos y representantes de Caja Rural de Castilla-La Mancha, patrocinador del acto, y de la Asociación de Hostelería y Turismo de Albacete, que también colaboraba en el evento, así como del presidente de la Asociación de Fabricantes de Queso de la provincia. Para Artemio Pérez se trata de una ocasión especial donde los socios de la Confederación de Empresarios de Albacete se reúnen en torno a dos de los productos más apreciados de la provincia, como son el vino y el queso, y destacó el compromiso del empresariado por caminar unidos a favor de la creación de riqueza y empleo para toda la sociedad. Es un acto en el cual los empresarios del sector del vino y también hoy del queso, porque vamos a hacer un maridaje entre el queso y el vino, es muy agradable estas reuniones que hacemos y en la cual vemos cómo se puede hacer el vino y el queso, hacer ese maridaje, y además porque los empresarios siempre queremos, los que somos responsables de la Confederación, hacer actos en los cuales lleguemos al tejido productivo, en este caso concreto, de una población como Villarruedo, que es el mayor municipio por extensión de productora de vino, y una región que es Castilla-La Mancha, que es la primera productora de este producto del vino. Bueno, deseamos que los que participen, que nos faltan, me han confirmado que hay más asistencia que la que hemos previsto, con lo cual se nos ha quedado pequeño el acto, disfruten de un acto tan entrañable y tan bonito en una tierra en la cual está muy pegada al vino. El presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo, Juan Sánchez, dejó clara la disposición de su asociación a colaborar con FEDA en esta clase de eventos, ya que a partir de los buenos productos que se elaboran en la provincia, se consigue sumar valor a los establecimientos hosteleros de la misma, que confían cada vez más en ellos. Para nosotros es importante estar, y además estamos siempre apoyando estas acciones, sobre todo de promoción del vino, en este caso, en esta sexta edición, se ha sumado también el queso, un producto diferenciador de nuestra tierra, que eso a nuestros establecimientos de hostelería lo que nos da es un valor añadido, un valor añadido y diferenciador, porque tenemos vinos de nuestra tierra, quesos de nuestra tierra, y cuando alguien llega a probar nuestra gastronomía, que creo que es muy rica, pues también nos diferencia de otras comunidades, que tenemos nuestros propios vinos de muchísima calidad y nuestros propios quesos. No podemos ser de otra manera que el sector de hostelería apoyar estas iniciativas y apoyar al sector del vino y del queso. Por su parte, Miguel Ángel Escalante, director de Relaciones Institucionales de Caja Rural Castilla-La Mancha, mostró su satisfacción ante la oportunidad de poder patrocinar este tipo de eventos desde su entidad bancaria. Para Caja Rural Castilla-La Mancha es un verdadero placer apoyar esta iniciativa de FEDA, porque es apoyar a los empresarios de Albacete, apoyar a FEDA es apoyar a todo el sector y por supuesto que nosotros siempre vamos a estar ahí, pero si es en algo tan importante para el sector primario, como es el queso y el vino, y además maridados, que nos van a dar la oportunidad de incluso probarlos, pues es un verdadero placer. Apoyar al vino y al queso es apoyar a los agricultores y a los ganaderos. Y por lo tanto, como Caja Rural Castilla-La Mancha, apoyar una ocasión como esta, siendo esta una región agrícola, una región de pueblos, una región de agricultores y ganaderos, es casi obligatorio. El vicepresidente de la Asociación Provincial de Empresarios Fabricantes de Quesos y Lácteos, Juan José Cerdán, reivindicaba la realización de este tipo de eventos como forma de dar a conocer los quesos que se realizan en los pueblos de la provincia y que además enseñan las virtudes de un buen maridaje con los mejores caldos. Desde la Asociación de Industrias Lácteas de Albacete, bueno, pues reivindicaron un poco este tipo de eventos, este tipo de actos que se van a hacer, se han hecho aquí en Villarrobledo, y bueno, son importantísimos para el sector, lo que pasa es que en este caso, bueno, pues las vamos a dar con queso, la cata de vinos, y entonces lo que necesitamos es que se comprenda el maridaje de los vinos y los quesos que son importantes en nuestra comunidad, en nuestra provincia y en nuestros pueblos. Pedro Antonio Ruiz Santos, delegado de la Junta de Comunidades en Albacete, mandaba un mensaje de unidad al empresariado de Villarrobledo, afirmando que otras conclusiones que se dirijan a que el sector en la localidad no pasa por sus mejores momentos son equivocadas. Y si alguien quiere extraer algunas otras conclusiones de que el empresariado en Villarrobledo no pasa por su mejor momento en relación con los distintos colectivos a los que representa o forma parte o con los que tiene que relacionarse, directamente les tengo que decir que está equivocado. Ruiz Santos agradecía también al Ayuntamiento de Villarrobledo su predisposición ante cualquier iniciativa puesta en marcha por el Gobierno regional, como fue en su caso el Plan Extraordinario de Empleo que está concluyendo y con un futuro taller de empleo que avanza el delegado, llegará a la localidad en unos días. Señalaba el delegado la importancia de la Agencia de Desarrollo de Villarrobledo como institución dedicada también al apoyo y colaboración con los empresarios locales, sobre todo a la hora de gestionar las subvenciones a las que pueden acogerse, como las que han llegado a través del Plan Adelante, al que dice el delegado que se han acogido siete empresarios de la localidad para emprender nuevos proyectos, señalando que desde la Junta se va a abrir una nueva línea a través de las ayudas focal para la agricultura. En estos momentos, además de que estemos concluyendo un plan extraordinario, estamos preparando también un futuro taller de empleo que sin duda alguna dentro de unos días tendrá el alcalde y la ciudad muy buenas noticias. Y también desde la Agencia de Desarrollo, que es otra casa más modesta, más pequeña, que es de Artemio, pero también la casa de todos los empresarios, ahí el alcalde tiene personal, personas dedicadas a atender a esos ciudadanos que son empresarios y que tienen que relacionarse con el Gobierno de Castilla-La Mancha para obtener subvenciones. Y el programa Adelante ha traído siete proyectos para nuestra ciudad a empresarios de la localidad. Y ahora que apenas dentro de unas semanas también abriremos una nueva línea, en este caso a través de Focal de Agricultura, también espero, por supuesto, la predisposición de este ayuntamiento para poder ayudarles en esa tramitación tan compleja. Por último, la alcalde Alberto González insiste en que el objetivo del Gobierno local es la generación de empleo y riqueza para toda la sociedad, algo que se tiene que conseguir de la mano del sector empresarial. Es importante generar riqueza en nuestra ciudad, es importante generar riqueza en la provincia de Albacete, y eso lo tenemos que hacer todos de la mano con entidades bancarias, con FEDA, con las asociaciones de empresarios y con las administraciones. Dice el alcalde que el paro en la localidad ha descendido en un 18% en el último año, algo que afirma ha sido posible gracias a los planes de empleo, tanto regionales como locales, y a la labor de los empresarios en este sentido, como generadores de puestos de trabajo. En Villarroledo es el dato, es el dato de este año, hemos conseguido entre todos bajar el paro en un 18%, y eso no se hace solo Ayuntamiento de Villarroledo, sí que es verdad que nosotros colaboramos y hacemos bastante por ello, gracias al apoyo de la Junta de Comunidades con esos planes de empleo, varios planes dirigidos a franjas de personas que lo han necesitado este año, y esa tasa de paro, el 18% de bajada, no se podría conseguir si no fuese por los empresarios de Villarroledo y si no fuese por los empresarios de la provincia de Albacete. Respecto al evento Mejor con Vino, González afirma que se trata de una conjunción muy apropiada en cuanto a la promoción conjunta del vino y el queso elaborados en la provincia, y con la colaboración del sector hostelero, empresarios y entidades financieras. Agradecido a FEDA por iniciativas como esta, en la que se mezcla lo mejor que tenemos en Villarroledo, se mezcla y se van a mezclar el tejido empresarial, nuestra gente, con los productos de los que vivimos en esta ciudad, que es el vino, el queso y las empresas que están en torno a esos dos productos, por lo tanto también a la hostelería, es una mezcla, diría yo, explosiva para que Villarroledo siga creciendo, así que muchísimas gracias.